La cofundadora y exdirigente de Podemos, Carolina Vescanza, encabezará la lista de Más País por Acoruña. Vescanza, que se distanció del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Asamblea de Vista Alegre II, de hace dos años, trató de plantar cara a la dirección tanto en las primarias de la Comunidad de Madrid, en las que salió elegido como candidato rejón como en las de Galicia. Vescanza siempre ha mostrado su apoyo al candidato de Más País, en especial cuando éste decidió abandonar su escaño como diputado en el Congreso. Poco después, cuando dio el salto a la comunidad con la plataforma Más Madrid, se le ofreció la posibilidad de ser la número dos de su lista. Entonces, Vescanza rechazó la oferta para no perjudicar a la formación morada. Desde su marcha de la política, Vescanza, que es doctora en Ciencia, Política y Sociología, ha integrado la comisión de expertos creada por el Centro de Investigaciones Sociológicas para estudiar mejoras en las encuestas electorales. Además, imparte la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencia Política en la Universidad Complutense.